Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos haciendo una comparativa para ver la definición de cada una de estas consolas Aquí es Super Nintendo y Genesis Nunca pongan las consolas en el piso Esto es para todos los niños y niñas que ven esto Si es que lo ven Tengo el Genesis 3 aquí presente Y el Super Nintendo con el juego Ergold Gym 2 Están conectados en RCA Están en una televisión Vega, Trinitron, Sony Estas imágenes que vemos ahorita es del juego Está pausado, juego para Super Nintendo A ver que tan bien se puede captar Va a ser imposible jugar con él A lo mejor ve más poquito con la animación Vamos a ver Esta es la versión de Super Nintendo No puede ser Vamos a pausar Lo que noto es de esta versión Es que como que la pantalla se cierra Como que no se ilumina totalmente la pantalla El nivel Si se fijan Está encerrado Es la iluminación que se ve Cosa que es muy distinta en Genesis Vamos a ver la versión de Genesis a continuación Un momentillo Esta es la versión de Genesis Los corredores son más chillones No se oye la música de fondo Está pausado Pero la definición del mundo es bastante buena Vamos a quitar la pausa Ahí está Ahí está Esto es para Genesis Vamos a mover un poquito La verdad es que la animación es muy buena La definición es prácticamente igual Aquí si se puede ver todo el nivel completo Como pueden ver No se concentra como el otro Como un círculo Está muy bien La verdad yo tenía mis dudas Pero la verdad es que la definición Por lo menos en este juego De Genesis Y de Super Nintendo Son prácticamente igual Incluso le voy más a la animación aquí en Genesis Aunque Este Maneja menos colores La consola La verdad es que el nivel se ve bastante bien La animación está muy Muy nítida Y como les digo pues Es muy buena Está prácticamente igual Incluso se me hace Un poquito mejor aquí Más claro Claro que cuando pausas Se acaba la música Es una diferencia Que hay en En este juego También cuando llegas a una zona continua En esta parte Se despliega una letra Se despliega la palabra continua Y en el de Genesis No es nada más como un letrero Que se ilumina únicamente La verdad es que No Esto lo hice porque Alguien me pidió Que me dijo Que la definición de ambas consolas Era prácticamente igual Y la verdad es que No me queda más que Afirmarlo De verdad es muy Es prácticamente igual La misma Definición La misma Pues sí Definición de la Que puede dar Las consolas Estas dos consolas Supuestamente La definición de Super Es casi el doble Que es Genesis Pero Por lo menos en este juego No se nota mucha diferencia No se nota mucha diferencia Bueno Pues era todo lo que Quiero expresarles Este juego es muy bueno Algo que siempre me ha gustado Que me gustó más algo Que los Pero Este Este es de todos Muy entretenido Este juego Lo tengo para las dos consolas Que lo vamos funcionando Y pues ya vimos Algunas de sus características Entonces Mi conclusión es que Si Pues sí Prácticamente La definición de una Otra consola Es lo mismo Tal vez Cambien algunas Este Adaptaciones A lo mejor Si pierde mucho Lo que es Genesis En algunas Adaptaciones Pero La verdad es que Entre estos dos Airborne Jim Casi no hay diferencia Son prácticamente Iguales Bueno Por el momento Es todo Nos vemos Próximamente En algún otro video Muchas gracias Hasta la próxima